Hola niños y niñas, espero que estén súper bien. Este día vamos a ver nuestra clase de ciencia con el tema condiciones higiénicas en la preparación y venta de alimentos y golosinas. Así que sean todos bienvenidos a este nuevo video. Vamos a realizar esta pregunta que dice, ¿qué es higiene? Se dice que higiene es la limpieza o aseo que tiene el objetivo de mejorar y mantener la salud y prevenir enfermedades. Ahora bien, el agua contaminada, el polvo, las moscas, la basura al aire libre y las manos sucias como las que vemos acá. El agua, el polvo, las moscas, la basura al aire libre y estas manitas sucias que están acá contaminan los alimentos. Todos estos contaminan la comida, así que tenemos que tener mucho cuidado con el agua. Esta debemos de asegurarnos que esté completamente limpia para usarla. También limpiar antes de cocinar los objetos. También es otra buena acción que debemos de realizar, ¿verdad? Otra cosa que debemos de hacer es limpiar el lugar donde cocinaremos. Y también pues debemos de tapar todos los alimentos que vamos a usar porque las moscas están pendientes de la comida. Así que debemos de tenerlas tapaditas porque podemos contraer enfermedades si estas mosquitas llegan a pararse en nuestros alimentos. También la basura debemos de tenerla tapada porque ésta atrae a las moscas. Y si la basura está abierta, pues ahí vamos a tener muchas moscas, ¿verdad? También nuestras manos deben de estar limpias al momento de preparar lo que es la comida. Por ello, siempre debemos de lavar las frutas y verduras antes de consumirlas. También es importante hervir el agua. Como podemos ver acá, acá está una persona lavando los alimentos antes de preparar. También es importante hervir el agua antes de consumirlas y ésta no es potable, ¿verdad? Y la basura para evitar la propagación de moscas, las personas deben de mantenerla tapadita. Las personas que manipulan alimento deben practicar medidas higiénicas como lavarse las manos, cepillarse las uñas y manos también con abundante agua y desinfectar la superficie en donde cocinarán. También es importante usar las mascarillas y proteger los alimentos de las moscas. Acá vemos a unas personas, ¿verdad? A unos chefs que están utilizando mascarilla y su gorrito para evitar que no vayan a caer pelitos en la comida. Estos hábitos higiénicos deben ser puestos en práctica tanto en casita como en la escuela y la comunidad. Así pues, evitamos contraer enfermedades y de esta forma podemos crecer sanos y fuertes. También es importante que para el cumplimiento de estos hábitos en lugares públicos, la supervisión del Ministerio de Salud es muy importante. Eso es todo de lo que hablaremos este día en este tema. Así que bendiciones para todos y se cuidan mucho.